Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo Y no sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Oh, nada que hacer Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Que es otro día más Oh, nada que hacer Que es otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Ya, ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Es otro día más sin verte ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video